Solamente Dios sabe La pena que te envuelve Tu sonrisa es fingida Aunque te veas alegre Corres a todas partes Suplicas un alivio Tu dolor no se calma Y te sientes perdido Jesús te dice Toma mi manto Seca tu llanto Las lágrimas del niño La madre las enjuga Las lágrimas del hombre La secan la mujer Que tristes las que brotan Y bajan por la ruga Del hombre que está solo Llorando su amargura Jesús te dice Toma mi manto Seca tu llanto Llorando su amargura Las lágrimas del niño La madre las enjuga Las lágrimas del hombre Las secan la mujer Pero que tristes las que brotan Y bajan por la ruga Del hombre que está solo Del hombre que está solo Llorando su amargura Jesús te dice Toma mi manto Seca tu llanto Jesús te dice Toma mi manto Seca tu llanto Si te llanto Si te llanto